En Canal 6, todos los domingos por la noche, las películas en Cinemanía serán las mejores. A las 8 de la noche, llega un ex agente norteamericano retirado que ante el secuestro de su hija de 17 años de vacaciones en París, cruzará el océano y asesinará cuanto malo se le cruce en el camino para recuperar a su hija. Búsqueda implacable. A las 10 de la noche, la acción te atrapará. La historia del rey espartano Leonidas y sus 300 guerreros que pelearon a muerte contra el rey persa Jerjes y su armada de más de un millón de soldados. ¡300! Disfruta la mejor parte del fin de semana en Cinemanía, este domingo 28 de septiembre, iniciando a las 8 de la noche. ¡Conéctate a Canal 6!